Homenaje a mi mamá, una serie de una persona grande, sus luchas, sus batallas les ganó con esfuerzo y con mucho sacrificio para aquel hijo que Dios le prestó para el orgullo que ella tanto quiso Madre de verdad, con quemar tus esfuerzos Pude entregar tu paz, hoy mi canto te lo entrego Ese es mi homenaje, el más grato, el más sincero Pido un fuerte aplauso, que se escuche, no hay nadie Hoy comprendo bien, los regalos son secos Por eso hoy te abrí, con el alma, este homenaje Para tu mamá ¡Alejandro Vega! ¡No le sentí bien! ¡Uy, uy, uy! Hoy que tengo a mis hijos en mi piel Todo lo que se lucha con coraje Para hacer de ellos personas de bien Como lo hizo conmigo un día mi madre Madre, una vez más Agradezco tus consejos Hoy te voy a dar mi más grande sentimiento Esta es mi homenaje, el más grato, el más sincero Pido un fuerte aplauso, que se escuche a mi madre Hoy comprendo bien, los regalos son secos Por eso hoy te abrí, con el alma, este homenaje Para tu mamá Para tu mamá ¡SUSCRIBETE! Gracias.